El fiscal general del estado Jorge Winkler Ortiz dijo desconocer la fecha y hora exacta del traslado de Diego Cruz, uno de los acusados en el caso de abuso sexual de la joven Daphne, como parte de su extradición aprobada por la audiencia española a fin de que sea juzgado en nuestro país. En entrevista en un medio radiofónico nacional, el fiscal del estado dijo que tan pronto llegue Diego Cruz a Veracruz, será trasladado al módulo preventivo conocido como el penalito en el puerto de Veracruz para que enfrente el proceso penal por el delito de pederastia. Winkler Ortiz dejó en claro que el joven será recibido con todas las garantías que por derecho le corresponden.